Este evento es corolario de un proyecto de extensión de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación que iniciamos hace aproximadamente un año y medio a fines del año 2015 y como corolario surge este evento y en la cual vamos a presentar un libro producto del trabajo realizado en este año y medio. ¿Qué experiencias se presentan en ese libro? ¿Cuál fue el punto central de esta investigación? El punto central de esta investigación fue el desafío de las cooperativas para hacer frente a este entorno actual. Entorno ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y comprende los distintos capítulos, los trabajos realizados por los alumnos que participaron y que muchos de ellos constituyen trabajos finales de carrera, o sea de su carrera que estaban realizando. ¿Cuál es el balance que pueden realizar de este proyecto, de su ejecución? Mi cara lo dice todo, sumamente feliz, totalmente positivo, muy muy positivo. ¿Por qué positivo? Positivo porque el trabajar con cooperativas, obviamente ejerciendo el tema de responsabilidad social, de hecho el encuentro lo hemos denominado segundo encuentro iberoamericano de responsabilidad social, en el año 2013 hicimos el primer encuentro iberoamericano, pero también le hemos denominado primeras jornadas de reflexión cooperando con responsabilidad. Para nosotros es una gran satisfacción haber llegado a esta instancia.